Con lo que iba a empezar esta sesión, que bueno, como dicen, estamos en la sesión del taller, porque el diplomado está compuesto por, a lo largo de los seis meses que va a durar aproximadamente, por módulos que van a tener contenidos, tres temas diferentes en este marco del tema que tiene como título el seminario, que es la decolonialidad, el giro decolonial, y bueno, ya pasamos el primer módulo casi, ya se pasó el primer módulo, ya va a cerrar, donde se estuvieron viendo pues un montón de contenidos, ¿no? De contenidos en relación a lo que hace esta nueva, bueno, sí, para mí es nueva versión, bueno, esto de ahora llamado giro decolonial, ¿no? Y bueno, lo que yo iba a plantear, y que ahí los que han participado me pueden, yo ya iba a plantear así como, bueno, ya tenemos claro entonces, que es este, dentro de estos temas de colonialismo, colonialidad, hegemonía, dominación, modernidad, que se estuvieron abordando a lo largo de estos módulos, ¿no? Su historia, su historicidad, es decir, cómo se van constituyendo, qué tiende por cada uno de estos conceptos. Para mí ahora era, me era como plantearles, entonces quedó muy claro que, yo creo, que finalmente es lo que hemos llamado, bueno, el colonialismo y que ha devenido en una colonialidad, es decir, que hablamos de colonialismo cuando la dominación de territorios, ¿no? Por parte de otros estados o de otras potencias. La colonialidad vendría siendo como, esto que ha quedado, o sea, que hubo independencias, pero se quedó finalmente las estructuras de dominación de esa colonialidad, ¿no? Y entonces, en la modernidad, progreso y esta idea, pues sí, ¿no? Moderna, actual, que vivimos, el Estado, ¿no? Que era donde yo iba a poner como el acento, decir, bueno, que el Estado finalmente es el que aparece para mi posición o mi propuesta como finalmente heredero de ese colonialismo y promotor y además que hace permanente esa colonialidad a través de sus instituciones, ¿no? Hablando de Estado, hablamos entonces también de hegemonía, de dominación, ¿no? Que la hegemonía vimos que es algo que se construye a partir de verdades únicas impuestas, ¿no? Y que, por ejemplo, a través del Estado, que es lo que vivimos, es sus instituciones, ¿no? Es algo que yo quería resaltar porque a veces creo que en los análisis que estamos haciendo, en las reflexiones, no sé, como que siento que analizamos quizá como tipo un árbol que da frutos y da algunos frutos y esos frutos podridos son los que vamos analizando específicamente, cuando en realidad desde la raíz, pues hay una estructura, ¿no? Una estructura jerárquica, hegemónica, dominante, que para mí es el Estado, ¿por qué? Porque pues tiene unas instituciones como la policía, por ejemplo, o la educación, ¿no? La educación que ha sido en muchos estados de América Latina después de las independencias, pues se ha impuesto también una forma única de pensar, ¿no? De ahí la construcción también de los nacionalismos tienen que ver con la homogenización de la población, ¿no? La salud, que es un tema también muy importante ahora y que ha sido también basado desde impuesto, desde un modelo médico hegemónico, ¿no? Es decir, desde un modelo de entender la salud como el sistema, como el modelo biomédico y hegemónico. Es decir, es el que es, ¿no? El que está ahí y el que hay que reconocer. Y la economía, ¿no? Son la economía, porque creo que a veces, si no considero que todos estamos dentro, ¿no? A todos, no solo los pueblos que están como defendiendo el agua o que están defendiendo su territorio de las amenazas, sino creo que la situación hoy en día nos pone a todos ante una crisis tremenda de, pues sí, de estructura, ¿no? Donde vemos que esa estructura, que además, desde hace 30 años, ese estado que se prometió como benefactor y estado de bienestar, pues se ha ido privatizando, ¿no? Que es otra de las cosas que señalaba en el taller pasado y que también me gustaría resaltar dentro de estos análisis que han hecho los módulos, que es la base económica, ¿no? La base, la mercantilización de la vida es algo que no debemos perder de vista porque no quiero decir solo que se está vendiendo la educación y que ahora es privada y la medicina y que el salario, ¿no? Que es nuestra nueva forma de esclavitud o de sometimiento, ¿no? Que nos han quitado toda la capacidad de ser autosuficientes, ¿no? Y en ese sentido, ser libres, ¿no? Que la libertad la pongo como algo que es lo que deberíamos buscar, ¿no? La libertad de ser, de hacer. Que, bueno, y hablando de esto, yo resalto mucho estos tres ejes que tiene, que para mí son rescatables de estas nuevas propuestas de autores del Giro de Colonial, que es trabajar en base a la colonialidad del saber, del poder y del ser, ¿no? E ir en nuestro trabajo más práctico que vamos a realizar, como identificando a nivel comunitario estas formas, pero algo que he señalado y voy a señalar y que, pues, me gustaría también que me ayudaran otros a ver cómo se entiende y cómo explicamos, es que si bien tenemos estos módulos de contenido teórico, ¿no? Donde se retoman autores que están hablando de estos temas, que están analizando, que están, pues, eso, estudiando y retomando historias, así. El taller, lo que vamos a ver, además, justo la sesión de hoy es para ver un poco de lleno los aportes que tienen, y digo, y, pues, no de lleno en realidad, sino como un acercamiento a los aportes de autores de América Latina han hecho, no solo para entender a nivel de análisis y teórico la situación, sino a nivel de transformación de esas realidades de opresión y de dominación. Bueno, entonces, con ellos, pues, sí, vamos a tratar de justo retomar una serie de metodologías, pero no como recetas, por eso es muy importante, y yo insisto mucho en estas reflexiones que finalmente son de análisis teórico, porque no vamos a hacer como el taller, bueno, cómo vamos a encontrar la hegemonía en las comunidades, porque finalmente, si tenemos claro esto, el contexto completo es para mí esto, todos y todas estemos en una comunidad, en una ciudad, en donde sea, estamos viviendo este momento histórico, este devenir histórico, que es parte, ¿no?, de esa historia de dominaciones, ¿no?, desde hace siglos. Entonces, ¿no?, en este sentido, yo por ahí, bueno, la vez pasada y ahorita lo pongo, me gusta y trabajo mucho con un esquema, ¿no?, de, de, un esquema metodológico incluso, ¿no?, como de plantearnos desde dónde hablamos, porque si no nos ubicamos desde dónde hablamos, parece que, o sea, hablamos de los otros, ¿no?, y los otros como, y en ese sentido, bueno, como los que defienden la tierra, como los que son los que están en la lucha, ¿no?, y bueno, para mí realmente creo que todos estamos en una lucha por vivir, ¿no?, por la vida, porque si partimos de que la vida es la, nuestra vida propia, la comunidad, y cómo satisfacemos nuestras necesidades, pues desde ahí tenemos que empezar la reflexión, ¿no?, que todos estamos insertos en esta dinámica que en las sesiones pasadas del módulo de Gabriel ha quedado muy claro, ¿no?, por eso me gusta, me quería resaltarlo, porque creo que más que nunca en este momento con estas reflexiones que se hicieron, pues queda claro, ¿no?, o quedaría claro, aquí es donde me gustaría también, ¿no?, escuchar sus opiniones, porque, bueno, eso, ¿no?, como, pues nos queda claro que todos tenemos una situación de dependencia y de dominación, es decir, o sea, cómo reflexionamos el hecho de un sistema médico, por ejemplo, ¿no?, de dominación gemónico como el que vivimos ahora, como una dictadura, ¿no?, además que basada en, en, con esto de la pandemia, basada en medidas que para nada promueven la salud, ¿no?, o sea, más allá de entrar en discusiones de si sí o no, o sea, no es eso, ¿no?, sino es como, realmente con estos textos, con estas reflexiones, creo que nos da mucho para realmente profundizar en qué queremos, ¿no?, y cómo queremos vivir, y si lo que estamos haciendo es a medias, o es porque ya no hay de otra, o porque así es el sistema, o porque realmente, desde nosotros, es mucho lo que decía la sesión de Gabriel II, que me pareció muy importante, ¿no?, o sea, la lucha, la revolución, la resistencia, no es un momento, ni es algo que va a venir del cielo a liberarnos, ¿no?, es ese poder que también se habló, pero el poder que sí tenemos también, de, de, no de resistir, sino de hacer, porque a veces las resistencias, creo que también se llega a confundir como, como el que va a la marcha, y eso no es la resistencia en sí, por eso que bueno, yo, y también hago la recomendación del libro de los dominados y el arte de la resistencia, porque justamente es como la gente ha vivido y vive a pesar, ¿no?, y se construye a pesar de este poder hegemónico, de esta dominación, ¿no?, cómo se reproduce y se sigue reproduciendo a nivel de la cultura, a nivel cultural, que es muy importante, este, esto que también les ponía a la vez pasada, estoy buscando un esquema, porque ahora que ya entré a la cultura, ¿cómo comparto?, ay, quiero compartir mi pantalla, pero, ay, ¿cómo la comparto?, ah, ya, oye, Tona, sí, dime, ¿me puedes habilitar para que comparta?, ah, ¿no estás habilitada?, dice que el anfitrión inhabilitó, ay, ¿qué hay?, ¿qué anfitrión está en pantalla?, déjame ver, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes, a ver, déjame ver qué se puede hacer, utilizar o activar la pantalla completa, copiar el enlace, mostrar, bueno, aquí, pantalla, no, bueno, a ver, espera, 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 ah, ya, creo que, déjame ver, no, no le veo, pero le sigo buscando, si quieres, ahorita, ah, ¿tú sí puedes compartir?, sí, ah, porque, bueno, sí, es que es más fácil con mi, con la diapositiva, de, si quieres, pásame a mí el documento y yo le pongo compartir, creo que yo sí tengo para compartir, si te deja, ya, ya, viste, bueno, perdón, espérenme, yo le estoy buscando, pero no, no le encuentro como cambiar ahí la, dónde está, dónde está la, la, la corrección, o te la mando a ti, Tona, que sí tienes, o tú también, Lulú, ya viste, si tienes chance de compartir, no, no me deja tampoco, perdón, entonces se la mando a Tona, bueno, pues sí, porque es que es más fácil para no también que hable mucho, y a lo mejor, mejor es ver un poco para que, para que sea más ilustrativo lo que quiero comentar, pero ahora yo no encuentro los archivos, aquí está, es la presentación pasada, no me deja, ah, es que te la quiero, bueno, voy, 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 bueno, no sé si ustedes, Tona, y en base a lo que estoy diciendo, algo quieren compartir, es parte de un poco, si ven, de las sesiones pasadas de lo de Gabriel, en lo que busco esto, si quieren, esta parte toda de la que hablaron, de la que se habló, de la hegemonía, de la colonialidad, de la... Listo, ya, perdón, ya, ya lo habilité, ya encontré dónde estaba. Ah, bueno, ay, sí, cuando ya les tocaba hablar, ya lo encontraste. Espérame, porque ya la cerré para mandarla. Bueno, ahí voy. Bueno, es que hay algo que me gustaría, y pues como un poco poner en discusión, quizá en análisis, porque, bueno, de eso se trata, como de compartir, de discutir, de analizar, y ahora yo no encuentro dónde están... Ay, perdón, es que además estoy lenta, porque tengo una mano que sirve. Ah, es que los achiqué. Ah, ya. Y la mano equivocada. Ajá, pues no es la equivocada, es la que no me funciona muy bien. Sí, es la mano equivocada la que se fue a... Bueno, creo que ya. No, dice que no. El anfitrión inhabilitó. Bueno. Lo intento yo entonces. Ajá, nada más que, bueno, ya la había cerrado, y bueno, la voy a cerrar y te la voy a mandar, para que, bueno, sí, sí vale la pena, porque, aunque, para que los compañeros nuevos también, pues tengan así. Bueno, y eso, mientras te la mando, si quieren compartir algo o complementar algo, o más bien, sí, complementar, ¿no?, de las sesiones pasadas, para los nuevos compañeros. Y compañeras. O los demás, no sé, Rafa, o algo que quieran, porque hay tres personas que se están integrando, por si quieren, estamos en la parte de compartir un poco también la, pues eso, poner como al día de lo que se ha avanzado ya en el módulo, en los módulos, en el seminario, con el módulo. A ver, vuelvo a intentar, perdón. Ya te la mandé, te la estoy mandando a tu WhatsApp, y lo vuelvo a intentar. Ok. Pero ya te la mandé, es una, es una pirámide. Ah, ya puedo, creo. Ya, ¿verdad? Creo que ya. Yo creo que sí, a mí no me ha llegado el WhatsApp. Bueno, ahí va. Sí, pero ya me deja. Uy, la comida. Ya, ¿verdad? Sí. Me voy a cerrar. Bueno. Perdón, ya me partí un poco, pero bueno. Aquí, estamos aquí, ¿no? Cuando, cuando reviso también, y bueno, esto ayudaba un poco a los compañeros y a todos, nos ayuda para reflexionar un poco, es esto, ¿no? Lo que les decía, para mí es muy importante retomar, como ya incluso análisis metodológico, esta propuesta de la colonialidad del saber, colonialidad del poder, y colonialidad del ser, como guías, ¿no? Para un trabajo contextual, ¿no? De nuestro contexto, de nuestra realidad. Yo quería también hacer énfasis un poco a raíz de las discusiones, comentarios de las sesiones del módulo, de la parte teórica conceptual, y que compete a la parte del taller. Es, es, este, sí me veo en verdad, y que muevo el... El gusani. Sí. Ay, es que se me perdió todo lo del zoom, pero nada más veo las diapositivas. Bueno, algo que propongo, y que ya les había platicado, era hacer un análisis con esta triada, ¿no? Con una triada para identificarnos. Esto lo resalto porque uno de los intereses que tiene el seminario, y que no solo el seminario, sino que es un momento actual donde todos estamos hablando de la defensa del territorio, creo que es muy importante darle contenido, ¿no? Es decir, la defensa del territorio, si bien como enunciación, como incluso en algunos momentos, o en algunos lugares, como luchas, ¿no? Como procesos de vida, está ahí, es reciente un poco, que se empieza ya a hablar en todos lados de la defensa del territorio, sobre todo, obviamente, ¿no? Por estas amenazas de ese capitalismo, ¿no? Que también se habló como producto o parte de esta, o de esta forma, ¿no? De hegemonía, de dominación, de eso, de dominación, ¿no? Sobre todo. Entonces, en este esquema, yo me basé mucho incluso para hacer una investigación, que fue una investigación que hice hace muchos años, y que justamente fue en el tema de la defensa del territorio. Y que al día de hoy, y ya con esto nuevo, ¿no? Yo lo coloco así, porque la colonialidad del poder, ¿no? En relación... ¿Eh? ¿Alguien quiere hablar? No, no. Ah, ok. Bueno, entonces, este esquema metodológico, o sea, que fue ya cómo te acercas a una comunidad, cómo entendemos las lógicas, ¿no? Porque, sobre todo lo resalto, porque creo también, incluso leyendo mucho sobre estos nuevos temas de la colonialidad, algunos autores, que tenemos que cuidar no caer tampoco como en una idealización, ¿no? O sí, una idealización que nos lleva a decir esto no de esta cultura, de esta hegemonía dominante, de esta cultura dominante, porque entonces son los pueblos indígenas, además, que seguimos llamando y que ya no deberíamos llamarle después de, además, de haber estudiado en estos contenidos, ¿no? El tema de cómo está basado, es un concepto racista, basado en las diferencias de las personas, ¿no? Penotípicas, y para jerarquizar, para dominar, ¿no? Entonces, ya creo que sería la primera forma de decolonialidad que tendríamos que hacer la primera acción, ¿no? Ya no decir indígenas, porque imagínense si no es un concepto hegemónico dominante para decir a todos los que son mi hija, zangpón, o como ellos mismos se llaman, ¿no? Catalogados en la misma categoría. Entonces, bueno, digo, son cosas a que dejo ahí porque, pues, no tendríamos que estar siguiendo en esa lógica que viene de arriba, ¿no? Entonces, estas propuestas las hago sobre todo porque tenemos que identificar, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? Es decir, el territorio en sí no tiene que ser el objetivo como tal, es decir, es el territorio, la cultura, y las identidades son ámbitos inseparables, ¿no? Inseparables, o sea, no podemos hablar de un territorio si no hablamos de una cultura, ¿no? De un nosotros, de quienes los constituyen este territorio, ¿no? Que para mí es el territorio no en sí como tal, sino como constituyente de una comunidad, ¿no? De un nosotros, nosotros, que hacen esa comunidad y que las identidades son identidades, no es una identidad, ¿no? No es como esta, incluso, pues, hace mucho, Como esta lucha de reconocimiento de lo indígena, ¿no? Mal llamado así, o sea, de decir, son los indígenas esto, el otro, aquello, de caracterizar, ¿no? De quiénes son y cómo son, que fue mucho la antropología, ¿no? Del estado de principios de siglo, sino cómo se constituyen en una comunidad, en un territorio, unos otros, nosotros, que integre diferencias, que integre variedad, que integre hombres y mujeres para empezar, pero también, entonces, quizá, como en el caso de Chimalapas, Xochiles, Celtales, Católicos, Protestantes, este, mestizos, gente que no, si bien no era originaria del lugar, pero en la defensa del territorio se constituyen como comunidad, como nosotros, nosotros, para defender, ¿no? De los otros dominantes y quiénes son, pues obviamente, empezando por el estado y todas sus instituciones y todo esto que hemos analizado con Gabriel, ¿no? Todos estos discursos hegemónicos, toda esta forma dominante, entonces, eso es lo que quiero, pues dejar, como análisis esta metodología porque la vamos a estar trabajando a lo largo del taller, ¿por qué? Porque, pues finalmente tenemos que tener estas herramientas metodológicas, no como recetas, por eso es muy importante primero tener claro que, ¿qué queremos? ¿no? Y que ahora ya vamos a entrar, ¿no? Digo, bueno, ustedes si quieren comentar un poco más sobre el contenido del seminario y de lo de él, pero que justo dejando esto es un poco más claro entrar de lleno a las propuestas no solo metodológicas, ¿no? Y temológicas, que sí lo son, ¿no? De Hugo Semmerman y de Paulo Freire, que, que bueno, son, son un pedagogo, uno metodólogo e investigador, la investigación y acción participativa, que son las herramientas y metodologías y propuestas de acción que hemos tenido en los años 60 en América Latina y que es muy importante como entender sus principios, por eso los videos para esta sesión era entender como el contenido de cada propuesta tanto pedagógica, de investigación, como, como política y ética, ¿no? Es decir, cómo desde ahí nosotros que estamos preocupados o insertos en luchas estamos comprometidos, ¿no? Y estamos entendiendo las realidades que pasan en nuestra, pues en eso, en nuestra realidad, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Y bueno, en eso ya después vamos a ahondar con los videos un poco y con los temas de hoy, pero bueno, eso era en general. No sé, Tona y Lulú, si quieren completar algo de, para la gente que llegó, ya nos aventamos así 20 minutos y bueno, da para un montón, ¿no? Este tema y por eso ahí están grabadas las sesiones con, pues muy ricas, ¿no? Con mucha reflexión. Están los videos sobre todo este tema de, de, de la colonialidad, de la modernidad, de lo que es hegemonía, de lo que es poder, de lo que, cómo se ha constituido el racismo dentro de esta, de esta colonialidad, ¿no? Y, y como parte de, de esta forma de, de Estado, ¿no? Esta forma de gobierno político que tenemos, lo tiene, por supuesto, súper interiorizado, ¿no? Entonces, bueno, una cosa que planteaba la vez pasada, por ejemplos, ¿no? Es, es bueno, la idea es como, y que es una reflexión de, de algunas compañeras de aquí y que la entiendo muy bien y en mí es un intento, claro, por, pues por sistemar, no solo mi experiencia, sino también como, como compartirla desde, desde posibilidades, ¿no? Posibilidades de que no solo basta con entender y analizar súper bien la realidad económica política del país, sino que necesitamos realmente entender qué pasa por nosotros mismos y nosotras mismas. O sea, que tenemos que desnaturalizar un montón de cosas que tenemos todos metidos en, y más en las ciudades, ¿no? La educación, la forma de alimentación, la forma de atender tu salud, ¿no? Muy naturalizado y que al final muchas veces son opresivas, ¿no? Por eso aquí un poco el ejemplo de, bueno, que es ser colonial, pues oprimido por la cultura de la dominación en lo político, social, cultural, académico, económico y subjetivo, ¿no? Y eso es algo muy real que así sea en la Sierra Norte de Puebla, aquí en mi pueblo, en Oaxaca, en las ciudades, vivimos, vivimos constantemente porque, pues nos enseñaron a que debemos ir a la escuela y tener un título y trabajar y morir, ¿no? Por ejemplo, esas son las ideas para mí, profundas de que todos estamos dentro, o sea, de creer que nada más el doctor con pastillas nos va a curar y qué pasa cuando no hay doctor ni pastillas, bueno, nos han quitado conocimientos de los pueblos que tenían para sanarse desde hace siglos, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues es, ¿qué realmente queremos ser, ¿no? En este sentido, o solo vamos a ver lo que los demás pueden hacer para liberarse, o estamos todos metidos y nos compete a todos desde nuestras realidades, ¿no? Que es una de las propuestas de Samuel Mann, ¿no? Cómo analizamos esa realidad presente, ¿no? Ese presente que no es, no es lo que dijeron los teóricos, sino es lo que estamos viviendo y cómo dice, y cómo en otro sentido, dice Paulo Freire, cómo hacemos valer ese conocimiento que tenemos de nuestra propia realidad y de nuestra propia forma de vida, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Nos remite a pensar, ¿no? Con un sentido común abierto, libertario, ¿no? Emancipador, como quieran llamar, pero no este, ¿no? Como reproductor, como bueno, o hasta el mismo personas que dicen, bueno, pero no hay nada que hacer, así es el Estado, así es el gobierno, nada va a pasar si tú cambias tu alimentación, si tú siembras, pues eso, pues claro que no, ¿no? Es como empezar desde ahí a que claro que sí, porque además es el primer lugar de liberación, ¿no? Una misma y el cuerpo mismo, de hecho, por eso, ¿no? Es muy importante lo de ahora, del cuerpo territorio, pero sin perderlo, no como objetivo en sí, sino como método de un para qué, de un proyecto, dijera Semelman, ¿no? De un proyecto emancipador, del proyecto que se construye en el presente, en nuestro presente, como posibilidad, ¿no? Y eso es lo que nos dan estos sabores que me encantan a mí porque no es la fatalidad y lamentablemente si se dan cuenta y no sé si alguien tenga algo, algo diferente, no se retoma, no se retoma, no se retoma, ¿no? Ni en el académico, ni en los giros de colores, es mucho como hacer énfasis en lo que está mal del estado, de las instituciones, de la universidad, de todo, y termina, y sí, un súper análisis, súper, que lo retomo, pero terminan diciendo, bueno, ¿cómo hacemos una, cómo dialogamos con la universidad hegemónica? Y yo creo que en este momento de la realidad tenemos muy claro que eso se está cayendo y que más bien es cómo construimos otra cosa, ¿no? Y desde esta comprensión de la realidad, desde este valorizar nuestros propios conocimientos y aplicarlos. Entonces, bueno, eso es el sentido a lo que, bueno, quiero que lo construyamos entre todos, por supuesto, ¿no? De esto, de esta, esto, ¿no? De cómo, qué sería ser colonial, porque tenemos que avanzar en eso, ¿no? No nada más podemos decir, ay, bueno, ya manejé la teoría y la de colonialidad y llámese los autores y pues se trata, por lo menos desde el taller, de poder así sea, ¿no? A nuestro, a nuestro, a nuestra realidad, saber qué y en qué, ¿no? Entonces, bueno, para eso, pues tenemos a los autores que para pasar con ellos, quisiera saber, Lulú, Dona, si con esto creen que sí, di una, me alargué mucho con la introducción al módulo, al seminario, porque según yo, pues un poco de qué explico, ¿no? Qué hemos visto en todo el seminario y de qué trata el taller en particular, pero ustedes ayúdenme o Rafa, o los que han invitado y completar o a... Yo creo que podríamos preguntarles ahorita a Paola, a Rafa, a Angélica, a Don Boni, si tienen alguna pregunta en específico de lo que acaba de decir, este, Iliana, y si no, pues ya, yo creo que podrías tú seguirle, ¿no? De lo que... Yo tengo un comentario por ahí sobre, pero igual, si quieren participar y si no, yo tengo un comentario sobre esto que decía Iliana. Bueno, Rafa, Paola, Don Boni, Angélica, no sé si tengan alguna duda o... Ninguna. Yo estoy escuchando y este... Y adelante, el que tenga alguna duda, yo, yo este... Como es la primera vez que entro, pues la verdad, me estoy poniendo al tanto. Lulú, Iliana, en mi caso, quiero entender, ¿verdad? Hoy está finalizándose lo que es el primer módulo, ¿es así? El que llevaba por título Entramados del Poder Colonial y las Prácticas Emancipatorias, ¿correcto? Hoy está terminando ese primer módulo. No, ese es el siguiente jueves. Hoy damos continuidad a lo que es el taller, que es lo que ahorita nos estaba platicando Iliana, nos estaba dando una introducción, pero sí, ese... En el caso, para entender mejor la dinámica, porque yo entro al portal y trato de entender, veo en las pestañas, hay una parte donde nos dice que hay módulos y la otra que hay taller que se refiere precisamente a esta comunicación vía Zoom que se lleva a cabo cada jueves. y lo que es el módulo es donde se encuentran las teorías, ¿no? Con las cuales han venido enseñándonos e intruyéndonos en esta parte de la comunicación comunitaria, la colonización, decolonización y todo lo que está explicando Lulú. Es así, Lulú. Sí, de hecho, cada jueves hay sesión. Un jueves toca taller y otro jueves toca temática del módulo. Y hoy toca taller y el próximo jueves ya es el que tú dices, el final del módulo uno. Y ya después de ese toca otra vez taller y empezamos el siguiente jueves primera sesión del módulo dos. Taller, módulo dos. Ya escribí el módulo dos. Muy bien, entonces hay asignaciones o tareas pendientes en relación al módulo uno que deberían estar completadas para el próximo encuentro. Pues sí, de preferencia sí. Si quieres les voy a ir poniendo al corriente a cada quien en dónde van y qué es lo que les falta para que puedan el siguiente jueves llegar con lo que puedan completar de asignaciones. Para este taller también hay asignaciones y podría explicarlo mejor Ileana. Pero bueno, pues si van entrando no se preocupen pues poco a poco se dejó bien. Sí. Hola, hola, si es ahí Lulu o soy yo. Sí, sí, estoy botón a Lulú. Creo que por ahí Rafa tiene la mano levantada en lo que regresa Lulu. Sí, perdón, solamente era para responder la pregunta que si había comentarios, no, estoy aquí atento y no, adelante. Quería disculparme con Sofía, ella tiene clases ahorita allá en el CESER y no se va a poder conectar, pero aquí estamos atentos. Gracias. Muy bien, muy bien, Rafa. Señor Bonifacio por ahí al sol la mano también. Sí, gracias. No, sí, está interesante así como empieza el taller, esto de la propuesta metodológica, se me están viniendo ya las ideas. Yo nada, se quedó una preocupación, apenas he visto el primer video y creo que todos los chicos que ingresamos esta semana nos propusimos entrar, estábamos en la misma situación y muchos de ellos cinco creo no se pudieron conectar, espero podamos, bueno, como está siendo grabado, pues esto también es una ventaja y ya ves cómo nos vamos un poco nivelando con todo el grupo y quisiera comentar también que me da pena, pero tengo que salir a otra reunión ahorita a las seis y no tarda mucho me reincorporo posteriormente. Muy bien, también Lulú me comentaba que va a ser una reunión con ustedes, con el grupo que se está incorporando de la TOSEPA en el martes próximo para ponerles al corriente, entonces ella yo creo que se va a comunicar con usted y con los demás para hacer esa reunión. Perfecto, me gustaría que fuera a las nueve o después de las cuatro. Bueno, yo le comunico. Bien, gracias. Gracias. No sé si por ahí veo la mano de Paola, no sé si la dejó levantada o quiere volver a participar. Perdón, se me fue. Bien, pues sí, quería agradecer a Iliana porque sé que ha venido haciendo un trabajo muy importante, yo he estado brevemente en alguna de las sesiones anteriores y también pues por razones de trabajo y tiempo he tenido que salir pero he estado al tanto de toda la enseñanza en cuanto a teoría y metodología que ha estado intruyendo Iliana a través de los talleres y muy agradecida, realmente hay un bagaje conceptual muy enriquecedor para aquellos que tratamos de hacer una comunicación comunitaria más efectiva, ¿verdad? Dentro de nuestro trabajo informativo periodístico, estoy aprendiendo mucho y pues a pesar de las debilidades en cuanto a tiempo quiero seguir adelante con lo que es este seminario que Ojo de Agua está impulsando que me parece muy interesante, es muy difícil llevar a cabo estas prácticas emancipadoras en el contexto que estamos viviendo actualmente, Nicaragua es un claro ejemplo de esto, que a pesar de la lucha digamos libertaria y de algunas prácticas que de una u otra manera el pueblo nicaragüense lleva a cabo pues hay una hegemonía que se ha logrado ganar a punta de violencia y de sangre, nos es muy difícil llevar a la práctica los conceptos que acá podemos mencionar y se pueden decir cuando la realidad es más dura pero lo que se trata en sí es llevar a cabo y mantener esa resistencia y lograr lo que los pueblos anhelamos que es la libertad o en términos de lo que hemos venido aprendiendo de colonizarnos muchas gracias Ileana con gusto al contrario es para compartir y construir es eso el diálogo a partir del diálogo y de aquí de compartir cada una de sus experiencias pues el espacio es para eso como para construirlo y enriquecernos enriquecernos en nuestras prácticas porque pues todos tenemos nuestros lugares y nuestras prácticas concretas de trabajo entonces de eso se trata también no solo de lo que podamos traerles a compartir como facilitadora o facilitadores sino que es un proceso mismo propio de construcción de conocimiento para la reflexión y desde la práctica también entonces más bien gracias a todos los que puedan compartir y puedan compartir sus experiencias porque eso es lo que va haciendo realmente ir construyendo algo que como decía en la sesión pasada del módulo no pueda ser contra hegemónico es decir que podamos ir a la medida de las posibilidades y de nuestras reflexiones y de nuestras decisiones porque eso es muy importante no insisto no basta como con saber tenemos que hacer así y desgarnos entonces gracias gracias y pues sí Nicaragua está viviendo un proceso bien fuerte entonces pues mucha fuerza también para ustedes muchas gracias Liliana gracias pues sí precisamente es eso cómo llevar a la práctica estos elementos teóricos y conceptuales que estamos aprendiendo cuando en la realidad es difícil pero no imposible hay que seguir adelante y nosotros desde nuestra trinchera como lo es la información comunitaria tratamos de dar nuestro aporte yo tengo por ahí un comentario sobre algo que sobre todo esta la triple dimensión esta que tenías de la colonialidad porque bueno estabas hablando de tres dimensiones de la colonialidad ahí en tu en tu triángulo que ponías este de la colonialidad del saber del ser colonialidad del saber y y colonialidad del del poder ¿no? del este entonces ándale colonialidad del poder entonces bueno hiciste hay un un ejemplo muy claro cuando hablabas de los de los pueblos mal llamados indígenas decías que no se deberían de de seguir llamando de esa manera y tiene que ver con la claramente ¿no? con la colonialidad del ser o sea de qué manera se define el ser del otro de qué manera definimos nuestro propio ser entonces el el definir a los demás como indígenas y aceptar el término indígena para para autodefinirse uno mismo por más que revalores el término pues es una forma de colonializarte desde tu mismo ser ¿no? lo que soy soy indígena en ese sentido entonces romper con esa con con ese término implica más mucho más que un término sino implica con romper con esa colonialidad del del ser ¿no? este por otro lado este un un ejemplo claro de también de en los que tú aún nombrabas de la decolonialidad del saber son esas críticas que haces al sistema educativo y al sistema de salud que son hegemónicos y que nos llevan a reproducir una forma de 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 conocer basada en principios ajenos ¿no? y este principios que de entrada pues fueron impuestos desde occidente frente al conocimiento propio y frente a las formas de sanarse propias ¿no? entonces y actualmente funcionan en favor de un sistema este farmacéutico y un sistema mundial de gestión de la enfermedad que el sistema mismo produce ¿no? entonces claro también hay la profundidad de de la crítica a la decolonialidad del saber ¿no? es este desde dónde desde dónde conocemos ¿no? qué fundamenta nuestro nuestro conocimiento y desde lo la epistemología que se llama hasta lo político ¿no? este pero pero por otro lado hay un hay algo que siento que se nos va mucho desde las organizaciones y tiene que ver con la manera en la que nos asumimos como individuos con derechos ¿no? como individuos liberales este individuales que que tenemos derechos en ese sentido creo que se reproduce la el mecanismo de colonialidad del ser nos asumimos como ese ser liberal que que tiene derechos que se le exigen a un estado burgués que garantiza esos derechos y y y en ese sentido yo veo que la la lucha en el país por ejemplo frente a la violencia brutal contra las mujeres o contra los movimientos sociales se ha centrado cada vez más en la exigencia de derechos como si nosotros nos pudiéramos definir igual que los europeos como seres individuales con derechos liberales frente a un estado burgués que los garantiza y no frente a este estado narcoestado que 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 cada vez este se se complica más y y que hubiera algún mecanismo que nos garantizara es ser o sea de entrada si nosotros y nosotras quisiéramos ser esos seres occidentales que exigen sus derechos individuales ¿no? y después si eso quisiéramos ser si tuviéramos un estado que los garantiza entonces creo que ahí la lucha por los derechos nos 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 va entrampando por un lado desde las organizaciones en una exigencia que es que que nos entrampa entre la violencia y un estado incapaz de cumplir con los derechos y por otro lado un estado que que pues lo la respuesta que tiene eso es que que considera que son conservadores o sea en lugar de de encontrar exactamente como como una narrativa que que exprese exactamente lo la molestia contra ese conservadurismo solamente polariza ¿no? entonces ya para no seguir con mi choro hasta ahí lo dejaría gracias Tona pues sí ese es un gran tema ¿no? que justamente pues eso es un poco la intención ahora ¿no? como poner en la mesa solo lo que hacen los pueblos de defender actualmente de generas o de tal o de tal o de demanda o de lucha es eso todos estamos inmersos en el o sea en nuestro ser tenemos y nacemos atravesados por esta ligera se me maneste de venir histórico que es esto ¿no? esta hegemonía esta dominación y el tema de derechos pues sí es un claro ejemplo ¿no? yo sé que incluso en algún momento trabajé el tema de derechos humanos y justo por eso puedo decir al día de hoy que sí efectivamente son velos son velos que ponen creyendo que la sociedad hizo logros y haciéndolos ver como luchas logradas del Estado cuando no nos damos cuenta que todo siempre el Estado ha cooptado y ha manipulado y ha vaciado conceptos y que incluso el tema de derechos humanos se les demanda al mismo que viola los derechos ¿no? porque para considerar derechos humanos por ejemplo donde tenemos unos gran esquema de derechos ¿no? el derecho a la alimentación el derecho a la salud el derecho a la no violencia son un chorro ¿no? este tiene que haber mecanismos ¿no? tiene que haber realmente mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad y cosa que después de por lo menos los más de 15 años que llevo en el tema no hay tal ¿no? al contrario hay mucho discurso hay mucha funcionalidad del sistema en ese sentido porque muchas organizaciones viven de de dar talleres de derechos humanos pero no importa si en la comunidad lograron realmente un mecanismo jurídico porque no hay ¿no? no hay realmente mecanismos jurídicos si los hay hay a nivel internacional y además necesitas financiamiento para poder llevar tu demanda a la corte interamericana y en fin ¿no? claro o sea y que no solo eso eso pone en evidencia nuestra individualidad ¿no? en general que bueno que lo tocas es vivimos constituidos o sea así ¿no? como seres individuales que tienen que trabajar y tienen que ganarse la vida sin ver que por eso insisto en la base económica de nuestra vida ¿no? porque al día de hoy por experiencia y análisis y estudio pues he visto que que es muy importante reflexionar sobre esa base económica si realmente queremos también hacer transformaciones porque ¿qué pasa? por ejemplo ahora con esto de la entrada de empresas o de querer este sacar el río y todo pues mucha gente ¿no? que es otro es otro tema importante que han venido tocando o como decía este la misma compañera ¿no? que habló de Nicaragua este la realidad pasan muchas cosas difíciles y eso es a lo que a lo que voy ¿no? o sea tenemos que llegar a esa realidad difícil entendiendo dijeran otros estas contradicciones porque obviamente que vamos a encontrar gente que pues sí quiere que entre la empresa para tener trabajo ¿no? que sí quiere que venga tal proyecto porque o que están esperando ¿no? que alguien les financie su proyecto para para lograr algo o sea hemos perdido la capacidad en todos los sentidos ¿no? incluso de la comida entonces desde ese nivel ¿no? desde ese nivel de cómo estamos reproduciendo la vida y no para no para ponernos más tristes al contrario sino algo que me gusta mucho encontrar en estos tres autores que vamos a estar revisando no revisando en sí pero sí va a ser nuestro nuestro punto de referencia es esta encontrar la esperanza dice Pablo Freire ¿no? encontrar siempre la esperanza sea como sea en nuestro contexto dice Semelman ¿no? encontrar el horizonte ¿no? o sea tener horizonte de vida y en un proyecto ¿no? que construimos desde la realidad desde nuestro presente y eso es muy importante porque porque si no pues nos quedamos como como en ideas y en discursos y todo pero seguimos reproduciendo mucho mucho y eso pasa como con ese claro ejemplo de que diste de los derechos humanos de los derechos para mí de hecho hoy en la mañana reflexionaba y decía bueno es que si hay algún derecho que al día de hoy yo defiendo y quiero defender es la libertad la libertad de ser y de hacer porque creo que la humanidad tenemos esa historia lo que pasa es que se nos ha olvidado pero antes de esta colonización hegemónica controladora impositiva llamada primero imperialismo luego colonialismo y luego ahora colonialidad hubo y hay propuestas de vida desde la comunidad que es el otro aspecto que quiero señalar como punto justo horizóntico de esperanza donde decía no pues es que las sesiones pasadas decía no podemos solos o hace un rato decía no me acuerdo tiene que ser colectivo y efectivamente tiene que ser colectivo y somos seres sociales entonces no es difícil lo que es difícil es de construirnos es ver que podemos hacer la vida de otra manera incluso toda la gente que estamos regresando quizá a sembrar a producir nuestra comida es eso o sea realmente tenemos que empezar desde ese nivel porque eso nos da libertad si nosotros dependemos hasta de la comida si adelante adelante quien quiera hablar Iliana disculpa creo que corté tu idea pero no quería quedarme sin esta pregunta en algún momento hablabas y creo que también de ojo de agua lo mencionaban en la intervención anterior a la tuya sobre lo que trata de la colonialidad y descolonialidad del ser no sé si mal interpreté el término indígena no está siendo adecuado o no debería continuar aplicándose fue eso lo que quisiste dar a entender y si es así cuál es la propuesta si justo lo retomaba ese concepto como muchos porque de hecho uno de los videos de esta sesión para esta sesión que había que ver y que le sugiero mucho es el de Juan José Bautista él habla de por ejemplo dice la modernidad esta modernidad que conlleva todos estos términos de colonialidad hegemonía ha construido sus propias categorías de análisis o sea ellos son los producentes de esas categorías y una de esas categorías que además se basa para que además jerarquiza a la gente es la de indígena como la de raza por ejemplo el concepto de raza al día de hoy pues que no sé por qué se sigue usando incluso entre los antropólogos no sé por qué lo usan pero ya muchos sabemos desde que estábamos estudiando que el concepto de raza no existe que es una especie que es es justo estas políticas de dominación que son históricas de 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 dominación y que viene desde el colonialismo de siglos donde al descubrir supuestamente lugares y todo la gente los europeos principalmente los colonizadores se cuestionaban qué eran si tenían vidas si tenían digo si tenían almas si tenían derechos si eran personas no eso es guau antes y el concepto de raza igual no es para inferiorizar para jerarquizar no de los blancos sobre los negros sobre todo o sobre los pueblos originarios indígenas igual o sea no no deberíamos usarlo por ese mismo sentido porque por lo menos bueno yo creo que en América Latina es la misma construcción pero en México pues es eso o sea ha servido para hegemonizar a la diversidad a una gran diversidad de seres que por ejemplo al día de hoy es algo que me he dado cuenta que he estudiado mucho porque cuando he llegado a las comunidades o en las comunidades pues no se están definiendo como indígenas siquiera ellos son muchas veces pues dicen el nombre que tienen mijes apotecos o incluso su propia definición en su lengua entonces en ese sentido es que el concepto de indígena pues obviamente que invisibiliza un montón de culturas para empezar ¿no? para empezar o sea y que la gente pues no es que afuera sí afuera de las comunidades es cuando la gente en todo momento cuando somos diferentes nos enfrentamos al otro ¿no? es una relación normal ¿no? hasta cierto punto normal de salir de tu comunidad y te encuentras con otro diferente a ti o es la dinámica de identidad es eso ¿no? y tú te identificas en relación a lo que tú eres y a diferencia de lo que es el otro pero en un término permeado en una relación permeada por poderes de dominación de control de decir pues hay un montón de categorías como la indígena que por lo menos en México con 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 fuerte historia de racismo y en la sociedad ¿no? y de discriminación como lo vieron a la sesión pasada pues es eso o sea invisibiliza y homogeniza y entonces pues cuando tú vas pues no sé no sé si tú pertenezcas a una cultura originaria pero pues obvio que los mijes no son igual que los soques ¿no? y que si a los dos los pones fuera de su contexto y todo y les dices indígenas pues ya te conlleva a esta ya lleva esta connotación de dominio ¿no? de los que quizá no saben de los que son pobres por ejemplo ¿no? estas categorías de pobreza de también entonces ahí viene una reflexión bien importante de tarea para todos los que estamos trabajando con como ustedes ¿no? con medios de comunicación ¿qué es lo que quieren ¿no? a través del medio incidir en esas realidades propias comunitarias porque muchas veces estamos estamos usando los medios quizá para reproducir el mismo sistema ¿no? como decía Tom a lo mejor esto de los derechos pues son son caminos sin salida porque realmente lo que ha hecho la gente en estos 10 años que he visto que no creo que no estoy de acuerdo obviamente es ver cómo o por ejemplo ¿no? cómo traducir los derechos en mi je y pues no ¿no? o sea en ese sentido en mi trabajo que hice en Chimalapas pues incluso lo digo ahí ¿no? yo si se retoma el concepto pero pueblos originarios o nombramos lo indígena en términos políticos como lo ha re-invitado por ejemplo pero bueno al día de hoy también recuerde que ya está el término más bien pueblo original no sé si más o menos quedó claro sí sí claro Ileana realmente el punto te lleva como decías a un punto de reflexión en el cual es importante analizarlo y con este enfoque pues que ha brindado sí estoy satisfecha con tu respuesta gracias por orientarnos en este sentido Ileana ¿alguien quiere compartir algo? opinar algo de esto que estamos hablando sobre todo me gustaría saber la opinión de los presentes y de las presentes porque sé que muchos están en ese tema no solo de los medios de comunicación digo de comunicación comunitaria sino en toda una serie de problemáticas que al día de hoy son nombradas o que se o que se abordan desde la defensa del territorio y es un tema realmente Ileana pienso que ha sido como difícil o aún no no se ha tocado hasta ahora se está abordando esto con ustedes y pues quitarse ese término dejar de usarlo incluso en las notas en los trabajos que realizamos desde la comunicación comunitaria que tratamos de realizar y si es importante tomar en cuenta desde esta perspectiva y este enfoque que le has dado en cuanto a la de colonización del ser exacto así es que bueno que sí más o menos de eso se trata ¿no? como de irnos nosotras también ¿no? como quitando esos velos o empezar desde nosotros y desde nuestra esta realidad ¿no? estos otros nosotros que somos que somos nuestra este nosotros ¿no? con los que digamos cuando hablo de otros nosotros es que nosotros nos vamos a definir pues nosotros y ya va a llegar un momento en definirnos ¿no? pero en esta en esta relacionalidad pues estamos frente a otros como puede ser no sé mi hija mi compañero no sé o sea la vecina la y pero que son diferentes ¿no? que son que son otros pero son nosotros porque son parte de nuestra cotidianidad de nuestra realidad pero bueno a lo mejor uno es como decíamos antes ¿no? o decía alguien en otras sesiones es de otras religiones los otros son desde los oficios por ejemplo en fin ¿no? como irnos reconociendo con esos otros pero que finalmente somos nosotros porque es la comunidad esto lo planteo mucho y lo retomo porque veía que en las sesiones pasadas un poco y en general en otros espacios donde estoy la reflexión y la problemática que se da es cómo trabajamos y que incluso en algún seminario de los que participé de hoy que me quedó muy grabado era que pues a lo mejor muchos de los presentes hemos estado trabajando muchos estos temas a lo mejor no a la profundidad pero finalmente somos gente que estamos trabajando nosotros ya en un camino como este ¿no? sin embargo nos enfrentamos como decían compañeras bueno ¿cómo hago para que mi comunidad o cómo hay una comunidad que de repente están ofreciendo el proyecto minero y todos quieren porque pues significa trabajo o cómo hago para que no sé la comunidad vea que los químicos que está usando nos están enfermando entonces ahí es donde está nuestro trabajo ¿no? realmente de tener como herramientas no de no de traducción como decían o sea no se trata y quiero aclarar mucho esto e insistir mucho en que no se trata de que por lo menos lo que vemos en el taller es para nosotros y nosotras los participantes o sea como que abonar a nuestro trabajo que ya venimos haciendo ¿no? que tampoco es es nuevo ni son temas nuevos pero que es abonar y enriquecer para tener herramientas tener elementos y tener la creatividad que es muy importante en esto de trabajo porque no son recetas y no vamos a dar recetas sino es muy importante por eso partir como de estos principios o de este análisis que se ha hecho con el módulo ¿no? de entender por qué el sistema o sea por qué el sistema de salud realmente es hegemónico dominante y no creer como como pensamos alguna vez que era el que protegía nuestra salud o la iba o nos iba a cuidar y no está siendo así ¿no? entonces es como reflexionar estas cosas que están pasando en la realidad ¿no? o sea por qué nos estamos enfermando porque comemos no sé qué ¿no? o sea entonces es tener empezar a ver cómo trabajar a nivel de nuestra comunidad y de la realidad de la gente no me gusta decir esto de tener conciencia y eso porque tampoco es que seamos inconscientes lo que pasa es que tenemos formas de como diferentes de vida o sea nuestras historias son diferentes pero en el reconocimiento con nosotros que son parte de nuestra comunidad como en el caso de muchos pueblos en particular de Chimalapas que es donde investigué y que pasa en muchos lugares es lograr esto ¿no? cómo identificarnos con esta diversidad interna con esta diversidad de identidades incluso ¿no? no tenemos que ser todos iguales ni tenemos que ser todos mijas para defender la comunidad donde estemos ¿no? es eso más allá de todas estas categorías que nos ha construido como este sistema justamente dominante ¿no? que nos ha incluso nos están diciendo todos los problemas y eso también quisiera que reflexionáramos ¿no? yo sé que o sea estamos viendo los problemas que nos muestran los el poder dominante ¿no? que los pueblos indígenas son pobres ¿no? que los pueblos rurales necesitan ayuda todas estas cuestiones es muy es muy importante y lo quiero resaltar ¿no? tener esa diferencia ese análisis ¿no? es una reflexión yo sé que no es fácil pero que justo retomando a Juan José este bautista que que dice ¿no? la modernidad nos da todos los conceptos y entonces tenemos que por eso para mí era muy importante que la que compartieran que es comunicación comunitaria porque si nosotros no nos podemos plantear si ya por ejemplo yo trabajo salud colectiva pues pues tengo que definirla desde mí desde mi proyecto desde mi intención para poder accionar ¿no? y muchas veces quizá somos ya como más ¿no? en general esta sociedad por eso ponía aquí bueno algo por último para compartir porque si es toda pero aquí ponía si no encontramos el sentido de nuestra vida tanto personal como colectiva pues vivimos una vida administrativa ¿no? y Paulo Freire decía en relación a la educación una educación bancaria ¿no? esta de ir escuchar llenarte la cabeza de información y no pensar ¿no? que no nos enseñan a pensar entonces Semelman va a decir vamos a encontrar ¿no? o vamos a el proyecto común ¿no? pero desde el presente entonces bueno esa esa es ¿no? como la la propuesta no sé si alguien tiene no sé si alguien de los que ya han estado antes vieron los videos para esta sesión de Semelman Hugo Semelman que es un chileno bueno para los que se integran ahora es un chileno que fue este hay ¿cómo se dice? cuando salió de la de la dictadura exiliado exiliado ay gracias este y estuvo en México aquí hizo mucha vida ¿no? también bueno Paulo Freire que así él sí es más conocido brasileño y el colombiano que Falsboal se me olvidó Orlando Falsboal Orlando Falsboal gracias este con sus propuestas que desde hace mucho mucho tiempo las que se integran si pueden ver en la parte del taller porque esa es la dinámica ¿no? va a haber módulos pero en el taller que voy a estar yo hay una serie también ahí de videos de propuestas y van a poder ¿no? como ahí ver quiénes son ellos que proponen pero desde hace mucho desde hace más de tres décadas ellos han analizado todo esto que estamos analizando con el nombre al día de hoy de decolonialidad pero que yo que no es otra cosa más que esta opresión en la realidad de las personas de los pueblos de los colectivos de un sistema económico sobre todo avalado por toda una institución educativa ¿no? que es lo que vemos al día de hoy ¿no? o sea o un sistema de salud avalando las farmacéuticas entonces eso ellos se proponen justamente a trabajar desde la realidad de las personas para que realmente haya posibilidades de transformación ¿no? que es lo que apuntan estos tres autores ¿no? cómo transformar la realidad pero a partir también dice dice Freire de aprender a escribir y leer nuestra propia realidad ¿no? y eso es lo que pues vamos a hacer los ejercicios ¿no? cómo partir desde nosotros nosotros nuestros contextos para no para ir y traducir eso que quiero que quede muy claro porque en algún momento alguien planteó un poco la cuestión de bueno cómo hacer o cómo una pedagogía de la traducción y no claramente no es cómo tener herramientas metodológicas para construir conocimiento propio con la gente con la que estamos trabajando o queremos trabajar en nuestra comunidad que es muy diferente o sea es muy diferente a decir qué es lo que pasa en muchas organizaciones y que incluso pasa con muchos conceptos que se van a revisar ¿no? que las organizaciones se toman el concepto del lequilcus lejal por ejemplo y entonces con ese van a las comunidades y hablan de los derechos humanos porque es un lequilcus lejal entonces no eso no vamos a hacer y estoy totalmente en contra de eso porque no o sea es reproducir algo que sabemos que es o que primero hay que cuestionar ¿no? un poco como decía Tona bueno ¿de dónde viene esa idea? ¿realmente no es viable por ese modo? ¿o cómo? ¿no? no es para ir a aducir nuestros esquemas que muchas veces están sustentados en nuestros proyectos por ejemplo por organizaciones financiadoras por la cooperación internacional que define que pues sí la ayuda a los pobres y que ni siquiera estamos este ya mucho se ha dejado de partir de metodologías que nos ayuden a conocer las realidades en las que queremos incidir y eso es algo fundamental fundamental porque al día de hoy pues por eso y no sé si alguien tenga otra otra opinión otra experiencia pero al día de hoy por eso siento más ¿no? que a veces hay más contra insurgencia que ayuda de ONGs o del propio gobierno que va y da proyectos y después en estas categorías inventadas del sistema de pobres de pobreza de marginación de todo esto y entonces quiere llevar claro por eso han llevado sus proyectos agroquímicos a los campesinos a los agricultores ¿no? como dicen ellos entonces estas cosas tan directas de nuestra vida son las que tenemos que ir como desmenuzando o sea no nada más el hecho de que ya es muy obvio que una mina quizá quiera entrar a una región sino que desde hace mucho tiempo es más desde que nacimos nos está dominando y controlando como esta visión por ejemplo de tienes que estudiar para ganar dinero y no estudies esto porque eso no te da o sea toda esta forma de vida tan mercantilizada tan determinada por un sistema económico ¿no? que al final aspiracionista dirían por ahí ajá sí aspiracionista que además por ahí también alguien me dijo una vez ¿no? con doctorado y todo y plaza soy un obrero calificado ¿no? y orgulloso y yo digo pues no o sea no yo no quiero ser ¿por qué? porque eso es justo ¿no? cuánta gente y bueno como contexto y a lo mejor por ahí van a saber o sea hay mucho incremento de gente enferma que tiene todo lo económicamente necesario en lo material pero que está estresada que está enferma que gasta más de doctores o que está infeliz ¿no? que es una cosa muy importante o un tema muy importante en esto de nuestras comunidades ¿no? al final no se trata de decirle a la comunidad cómo resolver un problema se trata de poder entre todos leer esa realidad y entre todos ver cuáles son esos problemas ¿no? que va a decirse problematizar y después pues buscar entre todos también la solución muchas veces creemos que lo que necesita la gente pues es no sé una buena alimentación y le llevas un proyecto pero no preguntaste o no preguntamos o no estamos incertos por lo menos en decir bueno ¿qué quieres? ¿a dónde van? y entonces pues pasan los proyectos de gobierno pasan los proyectos de organizaciones y jamás estamos comprometidos en lo mínimo con una transformación social ¿no? que abone si bien no estás ahí pero por lo menos que abone a la comunidad donde quieres llegar pero bueno ese es un gran tema porque pues este sistema dominante hegemónico y todo lo que ya dijeron hay algo que tiene muy importante que tenemos que reflexionar que es el tiempo ¿no? la idea de tiempo la idea de tiempo lineal que además ha permeado las ciencias y todo ¿no? toda nuestra concepción de la vida es como muy lineal y eso es lo que pues no nos deja justo analizar el presente la realidad y encontrar otras formas ¿no? incluso bueno tan solo basta ir con los agricultores y entender que el tiempo no es lineal ¿no? que es cíclico pero wow para eso pues sí tenemos casi que ir a tocar la tierra a tratar de vivir de ella y a eso ¿no? eso es a lo que a lo que voy cuando realmente si queremos hablar de colonialidades es de la práctica entonces bueno pues estas son perdón mis diapositivas de Obita pero tengo una sola mano por el momento y ya no pude pero yo espero que hayan visto los los videos y si no por favor véanlos porque después ya vamos a entrar más como a nuestra práctica a ejercicios y pero es muy importante que entiendan sobre todo los planteamientos pues sí filosóficos políticos sociales ¿no? por ahí incluso ¿no? leyendo a a una teórica también de Catherine Walsh que también escribe mucho sobre de colonialidad pues ella se estaba planteando un poco o retomando a otros autores que yo los menciono para que ustedes si tienen interés los busquen no es para saturarlos de conceptos y de autores pero que bueno es importante pues eso ¿no? echarles un ojo tener claridad un poco de las propuestas y retomando a Escobar creo y hablaban de hablan de construir otras epistemologías y yo creo que tampoco es en sí el camino como tal porque entonces los mismos teóricos empiezan a construir otras formas otros con otros fundamentos pero que terminan este terminan en la misma abstracción y hablando de los otros ¿no? por eso en ese sentido me encanta porque lo que él plantea es que o sea no se trata ni siquiera de entender los fundamentos de otras epistemologías porque ¿de qué va a servir que entendamos los fundamentos de la epistemología de la cultura mige si finalmente no la vamos a llevar a la práctica? los pueblos tienen su cosmogonía que no necesitan como estar debatiendo en su filosofía porque lo tienen en su hacer en la vida ¿no? entonces lo que necesitamos es eso o sea hablar de es como somos el tejido y el tejedor necesita hablar el sujeto ¿no? necesitamos nosotros hablar de nosotras mismas de nosotros mismos como comunidad y no tanto de inventarnos y de entender los fundamentos de la epistemología zapoteca sino entender nuestros contextos y la realidad valorar dice Freire el conocimiento propio de esa realidad con todo y nuestros problemas para enfrentarnos a para enfrentarnos a esa realidad a los problemas y tener propuestas ¿no? de transformación reales aquí aquí ponía epistemología hegemónica epistemologías otras se usa mucho este nombre pero de otras otras perdón Liliana yo veo congelada tu pantalla no sé si estás compartiendo yo desde hace rato la veo igual ¿qué ves? el mismo triángulo con un cuadrito negro encima ay no si estoy compartiendo será mi internet no sé si los demás la ven pero yo yo nada más veo esa congelada desde hace rato yo tengo rato que estoy como con esta de la gente debe aprender a escribir y a leer su realidad no ¿no? bueno ¿todos no la ven? no en efecto está congelada la imagen de esa hace un rato ay pero no sé si bueno pero si iban entendiendo ¿verdad? si 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 me iban siguiendo yo me estoy dando mi propia que bueno porque les digo que estas diapositivas están muy así porque solo puse las ideas con una sola mano pero bueno bueno no sé qué pasa no sé qué tengo que hacer o es mi internet quizá tal vez salir y volver a entrar de compartir pantalla ah ahora ahí que viene ah a ver ¿no? a ver ahora ahí estás sí uy pues ya está llevaba rato aquí según yo bueno para finalizar y también no llevarnos mucho tiempo sobre bueno ¿alguien vio los videos? o nadie 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 ha podido ver a Semelman a a la investigación acción participativa ¿no? yo yo vi un poquito de los de Semelman y de de Falsborda ¿y quieres compartir algo que se te haya quedado así como una idea así que digas esto tomo de Semelman? pues mira este tanto ahorita como de los videos no pero si tenía pensado otra cosa mientras estabas hablando y tenía como como la idea también de que habías planteado es que a partir de ver los videos pensáramos en nuestra propia práctica y cómo podemos compartir la práctica a partir de nuestras reflexiones ¿no? este entonces bueno ese es en sí en sí es como uno de los es el objetivo principal del curso del seminario desde la discusión más teórica en los módulos hasta ahorita en la forma cómo cómo armamos una metodología en este espacio del taller de análisis de nuestra práctica y cómo la repensamos en en ese sentido liberador o decolonizador entonces este yo había estado pensando mucho en en cuanto a la práctica de ojo de agua pero este ahorita como como que lo que me quedó más claro algo con lo que me he estado peleando desde hace ya unos meses y que creo que me parece un mejor ejemplo ahora para traerlo al taller y al seminario como para aprovechar esta experiencia del curso y analizar esto es este es sobre el tema del agua ¿no? que que partiendo de la de la idea de los derechos y perdón espérame perdón es que creo que Rafa tiene abierto su micrófono y se oye un ruidito o eres tú ah no Rafa ya ya lo cerró entonces este estaba pensando en la cuestión del derecho humano al agua como es este pues un derecho bastante importante y en el cual se fundamenta pues mucho de las luchas sociales etcétera pero pero en el mismo sentido como es un si lo pensamos desde otro lado es es puede ser un derecho catastrófico ¿no? si pensamos en una ciudad de en ciudades de crecimiento desmedido como la ciudad de Oaxaca o la ciudad de México donde tú puedes ampararte frente a la autoridad para exigir que se cumpla tu derecho humano al agua que quiere decir que tengas más de 130 litros al día disponibles a menos de 100 metros de tu casa este puede verse como algo humanamente necesario requerido deseable exigible pero si el estado está en la obligación de de cumplir este derecho para millones de personas en un en una ciudad eso implica este pues básicamente traer el agua de donde sea ¿no? transvasar las cuencas como se hace extraer el agua de los subsuelos y este generalmente ¿no? también podría pensarse en otro tipo de de medidas para cumplir con ese derecho pero finalmente es un derecho que excede las capacidades tanto del estado de cumplir con los derechos como del medio ambiente de cumplir con esa con esa normatividad que está impuesta mediante regulaciones jurídicas ¿no? entonces es es algo que de llevarse literalmente pues nos puede llevar a la catástrofe absoluta de las ciudades ¿no? y provocar la escasez en cientos de kilómetros alrededor de las ciudades y bueno entonces esto del cumplimiento del derecho humano al agua está en el centro de una serie de reportajes que está haciendo una cadena de televisora independiente que me llama mucho la atención porque es justamente cómo se contrapone estas dos formas de entender el este de entender tal vez la cuestión jurídica frente a frente a qué será las posibilidades del contexto ¿no? es es en el caso de Ayutla del del problema que tiene Ayutla de escasez de agua y su conflicto agrario con Tamazulapan que es lo que le ocasiona no poder acceder al manantial de donde tradicionalmente Ayutla se ha estado abasteciendo y entonces ha estado sufriendo de escasez de agua desde hace cuatro años básicamente pues en un conflicto que es tanto con Tamazulapan que es un conflicto agrario como interno de Ayutla que son los dos los que obstaculizan entonces lo que me llama mucho la atención es como un medio de comunicación que se asume como independiente o socialmente responsable o interesado en ser un vehículo social que como es Rompeviento TV de repente asumiendo el discurso liberal de derechos realmente a mí me parece que se convierte en un actor muy estorboso y hasta peligroso para la solución del conflicto en su intervención frente a los poderes estatales o sea me parece que se crea un contexto bien interesante de observar porque está como toda esa contradicción de formas de entender el asunto que desde la desde la colonialidad o la mirada de colonial se puede se puede entender entonces no sé estaba yo pensando que puede ser un buen tema para 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 hacer mi práctica sobre el agua sobre el tema del agua o de este medio de comunicación todo entender entender realmente el contexto comunitario en el que se da este conflicto por el agua entre Ayutla y Tamazulapan e interno en Ayutla y por otro lado la inacción del del Estado que que y pero sobre todo ver como este medio de comunicación que es como directamente el ámbito que nos compete un medio de comunicación que intenta beneficiar a una a una comunidad en realidad por tener una mirada colonial del asunto termina siendo un obstáculo creo yo en su acción o sea no me ayudes compadre sí y eso si sabemos en muchos casos por lo menos en Oaxaca hay en el Istmo por ejemplo todas estas organizaciones que también más que ayudar vienen a montarse como en tener para sus boletines y sus proyectos de información y vienen a como a pues a meterse a llevarse lo que quieren de información a a transcriberse transcribersar todo en fin pues sí 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 te preguntaba porque pues obvio que no puede ser quizá es muy muy trabajo superativa ser si no estás en Ayutla ¿no? pero sí desde analizar los medios de comunicación en este caso rompeviento ¿no? eso sí sería con sus discursos con lo que no está viendo con lo que está planteando ¿no? en términos de toda esta estos conceptos que hemos estado que se han estado viendo ¿sí? yo creo que por ahí ¿no? aunque sí también sería muy importante híjole ahí sí bueno y esto va para un poco para todos porque lo siguiente es justo eso ¿no? como decía Tona la idea es que para el taller como todas todos estamos en algún proceso comunitario y en que con ustedes de comunicación comunitaria la idea es eso ¿no? como que seleccionen delimiten ¿no? porque a lo mejor muchos y muchas pues trabajan muchos temas o hacen varios medios ¿no? y la idea es que bueno el medio es un medio ¿no? como hemos dicho el medio de comunicación y lo ideal es que además de que los que hagan video los que hagan radio o los que hagan otro tipo no sé o quieran hacer un periódico moral o lo que sea un medio comunitario de un medio comunitario de comunicación pero pues finalmente siempre hay algo que decir ¿no? entonces que como que elijan ¿no? una temática de su de sus lugares de su comunidad no más bien que elijan la comunidad ¿no? su comunidad porque finalmente como vamos a ver y como estamos viendo acá pues todo está territorializado ¿no? o sea no podemos hablar de de Ayutla o de de la zona norte de Puebla ¿no? de Saotla sin sin todos estos ámbitos que les presento como ámbitos de análisis ¿no? la cultura el territorio y la identidad entonces pues que vamos a estar trabajando a partir de la siguiente sesión con con un con nuestra comunidad ¿no? la que elijan la que elijan ustedes o con un tema por ejemplo pero vamos a ver que ese tema pues necesita un territorio ¿no? necesita un espacio entonces pues va a ser como pues eso un tema no se tona y como como lo ves tú en ese sentido porque es analizar el medio pero a lo mejor híjole no sé si ojo ustedes están apoyando de alguna manera Ayutla como para poder tener más elementos ¿no? en este sentido no ahí este ahí lo que me parece que es este bueno a mí me ha estado interesando pues ya el tema y nada más lo he visto de lejitos y este y ahora que he estado como criticándole su propio medio a Rompeviento cada vez que sacan un reportaje sobre Ayutla y les comento en su foro este lo chafa que me parece que lo hacen yo creo que aparte de de criticarlos o sea ya con el asunto bien analizado a partir de de un poquito de esta mirada desde el seminario desde el curso este pues sí voy a la idea es como como armar algún trabajito para difundir el problema que sí es bastante complejo ¿no? y este y urgente entonces pues sí es también acercarse por allá la gente de por allá aunque en realidad con quien tenemos nosotros y yo personalmente contacto no es con gente de Ayutla sino sino más de Tama este puede ser interesante porque acá Rompeviento jamás 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 se ha acercado a la comunidad de Tamazulapa no ha entrevistado a nadie no ha dado ninguna versión de allá entonces pues sí de entrada pues hay que entrarle desde los dos lados y pues hay hay otra mirada que es muy importante que ha sido como yo veo que rompe que han dado acompañando a Rompeviento pero directamente no lo han entrevistado para sus reportajes pues es Yasnaya Yasnaya Elena que este que pues es una voz muy importante de por allá pero bueno la idea sí es como 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 entrarle al asunto no nada más estar criticando a Rompeviento porque pues de alguna manera este es el único de los pocos medios que están difundiendo el asunto sí no pero sí justo que estoy contando eso ay perdón alguien quiere hablar si Liana si me das la palabra un momento claro adelante bien ahora que estamos hablando pues de los proyectos o las ideas de proyectos que tenemos para este trabajo investigativo que se ha orientado anteriormente pues me gustaría a mí tocar un tema que desde nuestro espacio hemos estado analizando lo consideramos muy importante y se trata de la administración y proceso administrativo de la comunidad en la que nosotros estamos que es en Sutiaba León Nicaragua donde ejerce de manera directa hegemonía el estado nicaragüense ya que se supone que es una comunidad autónoma que elige entre sus habitantes el pueblo originario a sus propias autoridades hay una junta directiva la cual se supone repito debería ser electa por el pueblo ¿no? pero no es así el gobierno pues está ejerciendo hegemonía repito en este sentido y ha puesto sus normas ha puesto sus reglas del juego y las elecciones se realizan en círculo de las mismas personas que orienta el gobierno candidatos que ellos ponen donde las personas del pueblo no pueden participar de esta elección porque hay personas orientadas directamente del estado que obedecen lógicamente a sus intereses y que al final quedan en la administración de la junta directiva de esta comunidad del pueblo originario de Sutiaba nos ha parecido pues interesante analizar lo que ha pasado hay una persona que está como presidente de esta junta gobernando esta comunidad originaria y lleva ya años consecutivos en esto donde la ley indígena establece lo contrario que no puede tomarse periodos consecutivos al mando o bajo la directiva de esta comunidad ¿crees que este sería un buen tema para analizarlo en este proceso de enseñanza aprendizaje que tenemos con vos? por supuesto claro no súper lo más importante es eso eso es una clave lo que están diciendo lo que ustedes han reflexionado y eligiendo eso es y ya en el camino porque recuerden y un objetivo de talleres es justo como partir y bueno y las metodologías que estamos planteando es partir de la realidad para que por ejemplo no se quede solo a nivel teórico de entendimiento de información de discusión entre nosotras y nosotros sino que realmente pueda ser un espacio un camino que aporte abone desde ustedes por supuesto con estas iniciativas con decir tenemos este problema ¿no? como dices queremos analizar esto está súper bien porque ya lo tienen claro identificado es algo que ustedes están trabajando y además recuerden que vamos a analizar las problemáticas pero ustedes que son o sea que hacen medios de comunicación o como Tona que plantea lo del agua pues al final en lugar justo ¿no? de ser una crítica o de estar confrontándose o de estar como padeciendo que sea un espacio de análisis de las situaciones de las problemáticas de la comunidad en particular estos que están planteando para pasar por este análisis ¿no? y lograr a lo mejor en este sentido una producción de comunicación comunitaria que pueda ayudarles en su trabajo abordar ese problema ¿no? ese es el objetivo principal que no sea como bueno si ya nada más tuve la información discutí pues si me ayudó porque obvio que toda la información es buena pero eso tenemos que aterrizarlo ¿no? entonces si está está súper ¿no? y lo vamos a ir trabajando vamos a ir construyendo para que ustedes mismas pues van a ver les va a ayudar ¿no? y a todos los que ya conocen algunas metodologías son muy nos ayudan mucho ¿no? por ejemplo como les presentaba este triángulo que obviamente lleva un montón de metodologías ya a la hora de entender la realidad de esa comunidad de entender ¿no? lo que están aportando lo que están haciendo y cómo ¿no? cómo a lo mejor proponer propuestas entonces si está está muy bien hola veo que se acaban de hace rato no sé en qué momento entraron más compañeros Leonardo no sé si ellos también quisieran bueno me parece un momento muy interesante como para ir dando ideas ¿no? de de para dónde cada quien puede ir eligiendo su investigación no sé si alguien más quiera tenga ya alguna idea que quiera compartir ahorita de este de por dónde le gustaría abordar el tema ¿no? sí claro perdón una pregunta lo que le contesté a Paola ¿sí se escuchó? porque veo que tenía mi micrófono apagado pero no sé si lo puse no sí sí se escuchó ah muy bien muy bien gracias sí pues Leonardo los que tengan dudas ya se le está durmiendo no 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 estoy aquí atento fíjense que bueno este espacio lo comparto lo reboto en casi todo el tiempo con Sofía ¿no? entonces lo que hemos pensado bueno ella está haciendo su investigación de doctorado ¿no? entonces lo que hemos estado pensando es en la producción de algún podcast que pueda abordar un poco el tema de cómo los pueblos originarios aquí en la Sierra Norte hay dos pueblos con quienes además convivimos cotidianamente los nahuas los masehuas y los totonacú entonces nuestro acercamiento a estos pueblos es más bien tratar de recuperar la narrativa de ellos de cara a los medios de comunicación por ahí andaba Bonnie que pena que creo que ya no está ahora pero él ha sido también una inspiración para nosotros desde el trabajo que hacen de comunicación ahí en la radio de Alto Sepan y encontrar buscar esta narrativa es lo que nos ha llevado a establecer un diálogo con diferentes informantes con diferentes actores de las comunidades que nos permitan enriquecer nuestra nuestra mirada y poder concretarlo en una pequeña producción o en algunas pequeñas producciones en donde reflejemos en donde nos permite interactuar construir esa narrativa con los actores de la forma en que ven particularmente los medios de comunicación y qué es lo que tendríamos que hacer para alcanzar nuestro horizonte de realización que tiene que ver justo con nuestro proyecto comunicativo que animamos aquí en la sierra es decir es recuperar la palabra de las comunidades tener una una certeza nunca vamos a tener pero bueno por lo menos dar pasos en que te digan que estás confiado en lo que estamos haciendo porque no caminamos solos caminamos con otros actores de muchas comunidades en donde estamos tratando justo de conformar consolidar grupos de producción radiofónica que puedan en su momento colaborar en nuestro proyecto pero lograr eso pues no solamente implica viajar y sentarte y abrir estar atentos y abrir tus oídos y tus sentidos a la a esa comunicación sino además de descubrir conocer los códigos que tienen las comunidades ¿no? son comunidades alejadas comunidades comunidades rurales ¿no? en donde sí se nos presenta un horizonte así bien chido ¿no? de lo que queremos hacer de lo que estamos tratando de caminar así como de manera concreta al trabajo de este seminario ¿no? en que podemos abonar a nuestra experiencia y a la del resto de los colectivos y de las radios que también con quien también caminamos intercambiamos ¿no? eso es un poco ¿no? lo que les quería comentar ¿no? en en el sentido de que Iriana abre bueno abre este este momento para compartir lo que estamos pensando y haciendo entonces ahí vamos ahí vamos ¿no? la próxima semana viene Sofía entonces yo creo que tendremos más chance de de aterrizarlo de lo que hemos estado trabajando ¿sale? hasta aquí la dejo gracias super Rafa gracias y está super o sea en realidad de eso se trata ¿no? que incluso ¿no? el trabajo que de por sí ya tienes allá ya tienen allá y la experiencia y todo pues en la medida en que vamos a ir desarrollando pues este análisis ¿no? como del contexto de las propuestas porque bueno la idea es eso llegar justo a como dices ¿no? ustedes quieren hacer como este grupo de producción radiofónica entonces como este ejercicio a través del seminario pues puede abonar a eso ¿no? que vamos a ir trabajando como pues una serie de dinámicas de ejercicios que seguramente has llevado a cabo ¿no? por tu experiencia pero que bueno ahora a la luz de estos temas pues se pueden enriquecer desde ahí ¿no? desde este análisis ¿no? de las de lo que hemos visto teóricamente entonces sí está está super ¿no? que bueno y de eso se trata que entre todos además con con este trabajo desde nuestras experiencias y proyectos y que a lo mejor es como dices es lo que ahora quieren hacer también en la medida de compartirlo va a ser súper rico para todos ¿no? las experiencias que cada uno logre que analice porque como lo vamos a hacer entre todas y todos wow pues eso es es súper este enriquecedor ¿no? y es donde está realmente la carnita porque algo que que se me había pasado decir es es justo ver como la parte práctica de análisis de entender estas metodologías para llevarlas a cabo a nuestra realidad ¿no? a a a modificar lo que sea necesario pero eso ¿no? como realmente conocer nuestras comunidades lo más posible en la medida de nuestras posibilidades como dices ¿no? que a lo mejor son comunidades o como Ayutla que a lo mejor está lejos pero que a lo mejor hay forma de tener un acercamiento de la medida de lo posible más profundo pero que al final si sea a una producción que pueda aportar ¿no? a las realidades que estamos observando y que estamos viendo ¿no? que no sea este hay un material que que si bien va a ser un cuestionamiento va a ser fundamentado va a ser analizado y va a ser además en un medio ¿no? entonces está súper muchas gracias Rafa ¿alguien más quiere compartir? ¿quién está más? pues creo que que están todos ¿verdad? los que han hablado sí ¿verdad? son todos creo bueno pues no sé si tienen algún comentario más alguna duda vamos a ir bueno les sugiero mucho que vean esos videitos ahí de Semelman de Educación Popular que ya sé que bueno muchos tienen muchas bases y que por lo mismo los que ya tienen bases y todo pues también sea un espacio de compartir para que también podamos aprender ¿no? cosas nuevas y de los otros y de las otras entonces este véanlos para poder después pues ir ir tejiendo ¿no? nuestros ejercicios con esta forma de pensamiento de construcción del pensamiento ¿no? y de conocimiento que es justo ¿no? más que vamos a trabajar con gente gente que además tiene otra lengua otras realidades pues tener ¿no? como algo que sí nos permita lograr ¿no? en la medida de las posibilidades tanto de ustedes como de las mismas comunidades generar algo que les sea de utilidad tanto a su proyecto como comunicadores como a las comunidades con las que estamos entonces bueno pues por mi parte sería todo para no ya este alargarnos les pido por favor que estén al pendiente de la plataforma de todos modos les voy a les vamos a hacer saber quizá por el whats pero para las siguientes actividades para en 15 días estar al pendiente ¿no? como de lo que habría que hacer o de lo que vamos a abordar para que estén preparados y bueno las personas que se integran pues tienen chance como de de ver tanto el módulo de Gabriel que se me ha olvidado el nombre y lo que hemos visto un poco del taller durante el taller así que bueno todavía un poco de tiempo para ponerse ahí al día sobre todo es muy importante porque en la medida ¿no? como de de tener de traer estas reflexiones que hemos tenido a nivel teórico pues también podamos tener mayores mayores elementos para cuando vemos la realidad que insisto no se trata de ir a encontrar esos conceptos en las comunidades ¿no? esas esas abstracciones teóricas se trata justamente de y para mí sería súper importante y es súper importante que desde las realidades de la gente por ejemplo el tema que yo trabajo es salud salud colectiva entonces como desde la realidad del tema ¿no? de la salud de la comunidad donde estoy podamos generar incluso propuestas mismas que enriquezcan esa teoría ¿no? y no al revés que es eso un poco lo que va a plantear Semelman y sobre todo Semelman ¿no? que es el que más más está en este nivel de quizá de pues no de abstracción sino justo de este diálogo ¿no? de cómo claro porque él se centra en la investigación social ¿no? y por eso dice bueno cómo hacer unas investigaciones sociales que realmente sirvan incluso él planteaba por ahí no sé si en estos videos que les pasé pero decía bueno o sea en 50 en los últimos 50 años no ha habido ni un solo trabajo en América Latina social que esté aportando algo o sea y esto es grave ¿no? ¿por qué? porque las ciencias sociales también están optadas también están ¿no? viven en una jerarquía viven en una imposición entonces es muy importante cómo desde lo que hacemos darle ese valor y plantearlo ¿no? y si es para el bien común comunitario donde estamos pues qué mejor de eso se trata de hecho bueno Tona no sé si quieres decir a Lulú las demás pues entonces finalizaríamos con esto esta sesión y nada más para llevarnos tener claro para la siguiente sesión pues hay que ver los videos que ya mandaste que acabas de mencionar ¿habrá alguna otra cosa que nos puedas adelantar que tengamos que hacer para dentro de 15 días? o sea ¿cuál sería nuestra nuestra tarea para dentro de 15 días además de los links que ya dijiste que tenemos que terminar de ver? recordar esto a los demás digo los que ahora están pues ya lo ya lo están mirando ¿no? pero la idea va a ser como que juntarnos trabajar en ejercicios y quizá ya después ir ¿no? porque obvio que nosotros pues vamos a hacer ejercicios pero tenemos que trabajar por ejemplo en equipo o ir a la comunidad entonces la única que sería para las siguientes además de si tratar de ver los videos y tener como pues los principios ¿no? los que vamos a partir que es lo más importante ¿no? insisto porque metodológicamente es muy este eso no son recetas ¿no? tenemos que hacer adaptaciones a como este lugar a conocerlo pero tenemos que tener claro como esos principios de para qué ¿no? para qué queremos y por eso es muy importante ver los planteamientos filosóficos teóricos políticos sociales de las propuestas pero lo que va a hacer que le voy a pedir a Tona que suba ese ¿no? como elegir ya como delimitar un poco el tema y el lugar para empezar a trabajar con ello eso es por ahora ¿no? y insisto vean eso porque vamos a estar y en mi caso tratando como eso ¿no? pues de tomar estas metodologías de enriquecerlas y en la medida en que todos las tengamos presentes o los principios pues vamos a poder ir pues construyendo nuestro propio como ejercicio ¿no? y compartiendo con los demás eso va a ser para no saturar ni nada pues vamos a ir trabajando en las sesiones es eso y ya a partir de ahí pues ya dejar como actividades en base ya a sus ejercicios entonces terminamos de ver los videos los links para tener todo esa este el contenido ¿no? la metodología y elegir tema y lugar que vamos a elegir para la investigación ¿no? pues no sé si alguien más tenga alguna duda o algo que aportar pues yo creo que ya estaríamos puedo este ahora con Iliadra pues definir ahí como como un como un mensajito para mandarles estos días para que les ayude como guía para empezar a pensar en sus ejercicios es todo esto mismo que se dijo para mandárselos en la semana por WhatsApp sí, sí sí, claro lo digo ya para a lo mejor no entretener a los presentes más alcanzados eso ya lo vamos armando eso decía por WhatsApp o por ahí en la plataforma les avisamos cuando esté un poco ya este pues el detalle ¿no? de esto que estamos haciendo pues bueno entonces pues les agrade si ya no alguien más quiere tener algún tiene alguna duda pues agradecerles a quienes estuvieron hoy la verdad es que aunque fuimos poquitos pero estuvo bien rico y bien interesante y ya siento que se empezaron a dibujar más con con claridad cada quien hacia donde puede ir llevando su investigación ¿no? eso fue creo que un pasito adelante muy interesante pues ya les agradezco hasta el jueves muchas gracias vemos en el próximo encuentro chau 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 Gracias por ver el video.